Mi nombre es Carlos Rodríguez, actualmente soy gerente del Centro de Distribución de Eléctrico. Durante el evento he asistido a varias conferencias y lo que están exponiendo ayuda a mejorar la cadena de suministro de la mayoría de las empresas que están acá. Ayudará a ser más fluida la operación en los centros de distribución, en las entregas de última milla. Hay muchas tendencias que son muy innovadoras que van a ayudar a la logística en general en el país. Las soluciones que hemos encontrado, que he visto en las exposiciones, es que al automatizar un centro de distribución mejoras los tiempos de entrega al cliente, puedes hacer mucho más cosas en menos tiempo y pues esto optimiza costos, espacios, hace que tu cadena de suministro sea más efectiva. Pues en el ámbito de networking, la importancia de estar acá, confrontar a los proveedores, es mucho mejor que estar, no sé, en teléfono, en un Zoom. Aquí ya es palpable las soluciones, ya las dudas son, o sea, tus dudas se solucionan inmediatamente. Puedes indagar más en cualquier cosa que quieras saber, ¿no? O sea, es mil veces mejor estar presente que estar en una videoconferencia, ¿no? A los colegas que no han asistido al evento, pues les sugiero que vengan acá, van a encontrar las soluciones que están buscando, ¿sí? Yo en lo particular es la primera vez que vengo y pues no, años atrás no había venido, pero ya que estoy aquí, pues veo que sí es muy importante estar acá, ¿no? A veces ando buscando proveedores para lo mínimo, ¿no? O sea, unos patines hidráulicos y batallas, entonces acá están los proveedores y ellos te dan muchas mejores opciones para mejorar tus requerimientos, ¿no?